... Como les dije la semana pasada, hoy nos toca presentar al pregonero de la Semana Santa 2016. Reverendo don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación. Señor Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Linares, don Luis Moya. Señora doña Pilar Tapia, pregonera de la Semana Santa 2015. Don Juan José García Solano, inminente pregonero de nuestra Semana Santa. Junta de vocales de la agrupación, hermanas mayores, cofrades linarenses, señoras, señores y amigos todos de Linares. Sean todos bienvenidos. Con la emoción a flor de piel y próxima a comenzar la primavera cofrade, acudo nuevamente a este salón para sentir ese estallido eterno. Siempre igual, siempre diferente, imperecedero, real, olor a penitencia, a pasión y muerte, mezclados con efluvios de incienso y cera. Señal inequívoca de que una nueva Semana Santa está llamando a la puerta de nuestro corazón y de nuestros sentimientos de fe y de creencia. Hoy presentamos al pregonero de la Semana Santa 2016. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, además de tener conocimientos de idiomas de inglés, francés y alemán. Ha trabajado y está trabajando en distintos medios de comunicación, tanto de la ciudad de Linares como de la provincia de Jaén. Ha sido presentador de distintos eventos relacionados con la Semana Santa de Linares. Como cofrade, es hermano de la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús de la Columna, nuestra señora de la Amargura y San Juan Evangelista, en la que actualmente ostenta el cargo de vocal de prensa y comunicación. Él es Juan José García Solano. Juanjo, eres un auténtico cofrade y no de los que solo se conforma con vestir la túnica del jueves santo, sino cofrade convencido, con auténtica pasión por nuestra Semana Santa, con la que siempre has estado y estás relacionado, aportando tu trabajo y comunicando tu entusiasmo a todos los que te rodean. Pregonar la Semana Santa de la tierra que te vio nacer es el privilegio más grande que un cofrade puede alcanzar. Eres muy joven, pero sabemos que lo vas a hacer muy bien, porque lo harás con el corazón y con ese carácter tan afable y acogedor que te caracteriza. Desde la agrupación de hermandad y cofradías de Linares, te damos las gracias por aceptar ser el pregonero de la Semana Santa de Linares 2016. Y con ustedes, Juan José García Solano, pregonero de la Semana Santa de Linares 2016. Muchísimas gracias, Mariprovi. Muchísimas gracias a todos los presentes esta noche. Los agradecimientos los tengo que dar yo. Los agradecimientos de que a todos los hermanos mayores, de que esta agrupación, hermandad y cofradías, pensara en mí para abrir con mis palabras la Semana Santa de mi tierra. Ese agradecimiento os lo debo a vosotros, porque, como bien dice, es uno de los privilegios más grandes que puede tener un cofrade y que puede tener también un linarense, una persona que considero ama a esta tierra y a su Semana Santa. Mis palabras en el pregón, pues, como no pueden ser de otra manera, van a ser de cariño y de admiración, sobre todo también de respeto a toda la hermandad y cofradías, porque todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, creo que hacen un trabajo y una labor impresionantes y se merecen que se hable de ellas con cariño, con respecto, con admiración. Como, en definitiva, creo que hablo en los diferentes medios de comunicación, donde he tenido la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad, afortunadamente, de escribir. Yo creo que el pregón va a ser una cosa sencilla, una crónica personal, cofrade, y en la que espero que las expectativas que habéis depositado todos en mí se vean cumplidas y, sobre todo, por eso, porque la Semana Santa de mi tierra y, como digo, toda la hermandad y cofradías, toda la población cofrade de Linares, pues, se vean reflejados en él y, simplemente, eso, que tratar de llegarles, de transmitirles la esencia de lo que para mí es la Semana Santa y, sobre todo, el amor y el cariño tan grande que le tengo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues, antes de pasarle el testigo a Juanjo, pues, sí me gustaría despedirme, porque hoy vengo con cierta tristeza, entre comillas, ¿no?, pero es verdad que ha sido un año maravilloso, lo mire por donde lo mire, que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todo el mundo, para la agrupación de cofradías, por supuesto, para el ayuntamiento, para todas las cofradías que se han portado conmigo, como yo jamás esperaba, con detalles preciosos y con momentos vividos que no se me van a olvidar nunca. Y es verdad que es un año que yo creo que es para siempre, ¿no?, para que tengas tus momentos que se te quedan ahí en el corazón, pero para haberlo vivido con muchísima intensidad y muy acompañada, porque también es verdad que tengo que agradecer a mi amigo, a mi marido, a mi hijo, a mi familia, a todos los que me han acompañado en todos esos momentos, que ellos también han hecho que sean grandes. Entonces, pues, no tengo nada más que dar las gracias. Y ahora, pues, sí, decir de Juanjo, pues, aunque nos conocemos poco, pero la verdad es que es una persona que se hace querer. Y, bueno, pues, nuestro trato ha sido más bien profesional, porque yo lo llamaba para los eventos de Salesianos, para que él hiciera crónicas de todas las actividades que hacemos. Y, bueno, pues, siempre hemos congeniado muy bien. Y el otro día, pues, precisamente en una conferencia de Don Bosco, nos vimos y estuvimos hablando un poquito de su pregón. Y la verdad es que me dio mucha alegría porque me veía reflejada en lo que me contaba, en la ilusión, también en la preocupación, en la duda, en el nerviosillo que ya se te va metiendo en el cuerpo. Y, bueno, pues, es verdad que me recordaba hace un año cómo estaba yo. No dudo que lo vas a hacer fenomenal. Y dar consejos, yo creo que es muy atrevido, por lo cual no soy de dar consejos. Si es verdad que el pregón de Semana Santa que merece Linares, pues, yo creo que tiene que ser algo muy reflexionado y muy comprometido, que debe hacer al público que te está escuchando, pues, pellizcarle un poco y hacerlo que se remueva en el asiento y que se sienta también protagonista de lo que ha ido a escuchar. Que es muy sabio el público, es muy sabio, y sabe perfectamente si lo que estás contando son unas palabras bonitas, muy bien escritas, muy bien expresadas, pero a lo mejor vacías o si están llenas de testimonio. Y que los cofrades, que son los que en realidad van a escuchar ese pregón, pues, yo creo que ser cofrade es una vocación también. Y como todas las vocaciones, tiene una total entrega. Por eso yo te digo, sal a los Cervantes, entrégate y lo demás saldrá solo. Así que mucha suerte. Buenas noches a todos y a todas. Darle una enhorabuena primero a nuestro inminente pregonero, a Juanjo, al que lo conozco desde el punto de vista profesional, pero también cofrade, porque hemos coincidido muchas veces en muchos actos y sé de la devoción que le tiene nuestra Semana Santa. Hace ya muchos años que fue el último cofrade y periodista que dio el pregón de nuestra Semana Santa, la Pia Sequía, de esos periodistas que durante toda la Semana Santa están detrás de nuestras procesiones y aquellos que durante toda la cuaresma están continuamente en los actos que de todas las cofradías de Linares, pues, se organizan. En esa doble vertiente, como cofrade y como periodista. Yo creo y estoy convencido de que el pregón que va a dar Juanjo, pues, va a ir encaminado también desde el punto de vista cofrade, pero también no puede dejarlo de otra manera, porque también es parte de su vida desde el punto de vista profesional. Juanjo, tú vas a ser el heraldo que el viernes de Dolores abra de par en par las puertas de la Semana Santa de Linares. Solamente te deseo suerte y que nos estremezcas. A los que vamos a escucharte esa noche, nos estremezcas y nos llevemos un buen recuerdo de ese pregón. Los pregones nunca dejan desapercibidos, por muchas razones. Unas veces porque nos gustan más, otras veces porque nos gustan menos. Bueno, sobre todo los que somos asiduos al viernes de Dolores a asistir al pregón, pues, nunca deja indiferente ningún pregón. Ha dejado indiferente. Por unas cosas o por otras, pero la verdad es que nunca deja indiferente. Y yo sé que tu pregón no va a dejar indiferente a nadie de los que asistan ese viernes. Y espero y deseo que todos los que te escuchen ese día se lleven un grato recuerdo de ese viernes de Dolores. Muchísimas gracias a la agrupación de cofradías por habernos invitado y, bueno, esperemos que tengamos una buena cuaresma. El miércoles de ceniza se acerca ya. Este año casi no nos ha dado tiempo a bajar los mantecaos cuando ya nos metemos con el incienso en nuestras casas. Pero, bueno, la Semana Santa se organiza muy bien porque tiene muy buena gente que la organiza. Y esa gente son todos y todas los que estáis en las distintas cofradías y, evidentemente, en la agrupación de cofradías. Así que muchísimas gracias, salud para todos y buenas noches. Yo quiero, desde una perspectiva singularizada en este año que estamos emprendiendo dentro de la Iglesia Católica, como es el año de la Misericordia, es el año del jubileo, resaltar la misericordia entrañable de Dios, que se puede hacer desde este acto tan singular y tan especial como es el pregón de Semana Santa. Yo me voy a pregonar, como tú, pero yo voy más lejos. Voy a ir a Sevilla el día 11 de marzo, tengo el pregón de la casa de Jaén, donde tengo que hacer un canto, fíjate si es difícil, hacer un canto de toda la Semana Santa jienvense, en un momento dado, para hacer vibrar a nuestros jienvenses allí y a la parte semillana que haya. Entonces, no se me olvida lo que es el canto, si hay alguna pista posible, que yo creo que sí, el hecho de la misericordia entrañable de Dios, como a través de las imágenes, y sobre todo de los Cristos que nos recuerdan, la pasión de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues está ejerciéndose esa misericordia infinita y entrañable de Dios. Y creo que el pregón debe de servir de una llamada, también de todo lo que lleva, de retórica, de inventiva, de creatividad, que yo creo que tú lo haces precisamente, pero también lo que lleva de llamada, es el llamador, hacia el mundo cofrade, no solamente, sino hacia una ciudad donde hay creyentes y no creyentes, el llamador por el que se advierte que está próxima la semana mayor, la más grande que los cristianos celebramos, pero que ellos de que conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, junto a la criatura más privilegiada de parte de Dios, como es la Virgen. Todas las hermandades procesionan con una imagen de la Virgen. Que los Cristos y la Virgen te iluminen, para que lo hagas, con ese preciosismo que te caracteriza en todas tus exposiciones y demás, y que sea, pues, una llamada poderosa para que reajeremos todos una vez más, lo que aburra es una gracia que Dios nos concede para pregonar lo que la Iglesia está viviendo y lo que los cristianos de Linares se hace de forma especial, pero que vivir. Y para los que no son tan cristianos y no son tan creyentes, que sirva ese acto para hacer una llamada y abrir los ojos y decir vamos a entrar en algo tan suavemente grande como es el grande misterio de nuestra revolución. Pues nada, pedir a la Virgen de Minarejo de forma especial, como la de nuestra, que sería, pues, que te ilumine, que no te pones nervioso. Y si se sabe cantar, por lo menos sabe lo que es aclamar poderosamente lo que sencillamente este pueblo tiene y llama, que son pues todas sus imágenes, todas sus hermandades, coferías, grupos parroquiales, donde, de alguna manera, se expresan su fe y su adhesión a la persona misma de Jesús. Por nada, tengo mucho suerte. Muchísimas gracias. Deseo mostrar mi más sincero agradecimiento a la agrupación de hermandades y cofradías por esta oportunidad tan emocionante y maravillosa que voy a vivir con todos los cofrades de mi querido Linares. Por un pregón ilusionante, lleno de sentimiento y devoción por Linares y para Linares. Juan José García Solano, Linares, 28 de enero de 2016. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.